Tras una persecución policiaca se logró la detención de un sujeto que impactó un automóvil y al darse a la fuga terminó por chocar contra un módulo de policía en el municipio de Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo. Los hechos ocurrieron la noche de ayer jueves en inmediaciones del canal 33 donde el conductor de una vagoneta color blanco chocó contra un automóvil marca Ford tipo Focus color azul marino. Después se dio a la fuga y policías iniciaron una persecución que terminó cuando el prófugo se impactó contra la fachada del módulo de seguridad de la policía municipal ubicado a un costado del deportivo Che Gómez en la primera sección. Fueron elementos de la policía estatal quienes realizaron la detención del sujeto que quedó a disposición de la autoridad competente para que resuelva su situación jurídica.